La formalidad de las empresas es muy importante porque es la contribución que hace uno a la sociedad. Es lo que hace crecer como nación. Es como contribuir con nuestro esfuerzo para que el Estado aplique todo eso que nosotros le damos al beneficio de todos. Que se formalicen, porque esa es una forma de crecer. Es una forma de crecer o crecer como empresa para que sea vista por todos porque mediante la formalización es que nos hacemos visibles.